La Comisión de Participación Política y Financiamiento, COPAFI, entregó al Consejo Nacional Electoral el informe de recomendaciones sobre la solicitud de la recolección de 20% de firmas para el referendo revocatorio. A través de su cuenta en Twitter, Juan Carlos Caldera, representante de la MUD ante el Consejo Nacional Electoral, anunció la respuesta que esperaba la oposición para continuar con la segunda fase para convocar el referendo al presidente de la República, Nicolás Maduro. También el rector principal del Poder Electoral, Luis Emilio Rondón, se pronunció y confirmó que la Comisión remitió el informe sobre la solicitud de la oposición al ente electoral.